Para formular su pregunta tiene la palabra la señora Acevedo Rodríguez. Muchas gracias, presidenta. Doy por reproducida la pregunta formulada en sus propios términos. Para contestar tiene la palabra el consejero de Sanidad. Para conocimiento de sus señorías, les leo la pregunta, porque creo que no tienen ustedes toda la memoria. La pregunta es qué medidas va a llevar a cabo la Junta de Castilla y León para resolver los problemas de atención primaria y pediátrica de Puente, Domingo Flores, Toreno y Toral de los Vados. Pues le informo a su señoría que algunas de esas medidas ya las hemos adoptado. En principio, globalmente, el área de salud de El Bierzo tiene una dotación de 165 médicos de familia. A los que se ha añadido recientemente la contratación de otros seis médicos de familia. Curiosamente, en El Bierzo hemos conseguido captar seis médicos de familia adicionales. Tiene 18 pediatras en plantilla. Están cubiertas 14 plazas. Y con eso estamos dando el servicio a esas zonas básicas de salud a la que usted se refiere en la pregunta que no ha querido reproducir. Y, en definitiva, estamos dando la respuesta con las dificultades que seguimos teniendo, y yo lo reconozco aquí en Castilla y León, para la captación de médicos de familia, como tienen las comunidades de Asturias, de Cantabria, de Galicia, que nos rodean, de Madrid, etcétera, y que estamos trasladando también al Ministerio para intentar adoptar medidas para el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Cuando un problema le tenemos todas las comunidades autónomas, es un problema del Sistema Nacional de Salud que tenemos que resolver entre todos. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora Acevedo Rodríguez. Mire, señor consejero, humildemente le propongo que vaya usted al Bierzo, que se atreva usted a pasar el Manzanal y vaya recorriendo cada uno de los consultorios médicos que tenemos en el Bierzo, porque a usted le cuentan lo que usted quiere oír. Pero la realidad de la sanidad rural es mucho más compleja y tiene mucho más detalle que lo que usted nos acaba de decir. Como usted muy bien sabe, Puente Domingo, Flores y Toreno comparten médico pediatra y, tristemente, este señor tuvo que coger una baja debido a la contingencia que sufrió. Y pleno periodo estival, cuando la población de los municipios se duplica. ¿Y qué hicieron ustedes? Absolutamente nada. ¿Qué hicieron los padres y las madres? Rellenar hojas de reclamaciones. La concejala de Sanidad, la señora Cleme Mancebo, les dirigió infinidad de cartas a todos los competentes para solucionar el problema. ¿Y qué hicieron ustedes durante el verano? Nada, absolutamente. Tristemente reciben una carta el 21 de agosto. Está documentado, ojalá se la hayan enseñado. ¿Dónde saben lo que les recomiendan? A los padres y madres de Puente Domingo, Flores y Toreno, que lleven a sus hijos 15 o 22 kilómetros a Favero o a Ponferrado. O si no, que les atienda el médico de atención primaria, que tiene plena competencia. ¿Y sabe qué hacen ustedes? Absolutamente nada hasta el mes de octubre, en que salen a la calle y entonces sí, proceden ustedes a la sustitución. Miren, los padres y madres de Toreno y de Puente Domingo, Flores le están escuchando. Dígales aquí que su temor no va a ser materializado, que usted no va a suspender el servicio de pediatría en estas dos poblaciones. Y si hablamos de atención primaria, más de lo mismo. Tiene usted a los facultativos de Toreno a riesgo de infarto. Cuando uno coge una baja por las contingencias que sufre, ustedes les obligan a los otros facultativos a proceder a sustitución. Pero no les llega esto. No, que esos mismos facultativos tienen que sustituir a los de Matarrosa, a los de Berlanga y a los de Páramos del SIL, señor consejero. Pero este es el trato que se merecen nuestros facultativos y los usuarios de la sanidad pública. Y en Toral de los Vados seguimos con la misma película. Más de lo mismo. Tienen dos facultativos. Uno de ellos también, en situación de baja, le han obligado al otro facultativo a recoger las 1.900 cartillas que tenían repartidos entre los dos. Y aquí, como empezaron las reivindicaciones y como ustedes ya tenían como precedente lo de Toreno y Puente Domingo Flores, entonces han actuado ustedes un poquito más rápido. Pero bendita solución la que le han aportado ustedes. Y es que este facultativo ha sido sustituido en un mes por cinco facultativos distintos. Es decir, que las personas vulnerables, las de mayor edad, cada vez que van al médico, se encuentran con un facultativo distinto. Pero ¿usted cree que tienen derecho estas personas a sufrir esta situación, señor consejero? Mire, señor consejero, desde el más profundo respeto, usted está gestionando una sanidad que nos conduce a la mortandad en vez de una sanidad preventiva y protestora, señor consejero. Y además, mire, para el tiempo que le queda y lo poco que hace, váyase usted a su casa. Si total nos da lo mismo tener consejero que no tenerlo. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. No sé si quería decir mortandad o mortalidad. No, no es exactamente lo mismo, pero en fin. No le voy a responder a eso. Directamente me parece bastante poco presentable que diga eso. Me parece bastante poco respetable y poco responsable. Pero, en fin, solo le puedo decir que los indicadores de mortalidad en Castilla y León son mejores que los de la media española. Y no lo atribuyo a este consejero. Cuando este consejero se vaya, pues espero que sigan siendo mejores los indicadores de mortalidad que la media española. Y usted, pues tenga que tragarse con perdón sus palabras por inconvenientes y por no responder a la realidad. Decía usted al final, fíjese qué contradicción tiene. Dice que es que no sustituimos a los médicos, no reponemos médicos. Y dice que en un mes ha habido un médico que ha sido sustituido por cinco facultativos distintos. Aclárese. O una cosa o la otra. Y le digo una cosa, ese es un problema. Yo lo veo que es un problema. Pero, claro, cuando se queja usted del trato que damos a nuestros médicos, ¿qué quiere? ¿Que no respetemos la libranza posguardia? Cuando un médico hace guardia y descansa al día siguiente, alguien tendrá que sustituirle. Que no respetemos sus bajas, sus vacaciones. No puede usted criticarme por una cosa y por la contraria. Y eso es lo que está haciendo habitualmente. Que no sustituimos, que maltratamos. Y a la vez que tenemos cinco médicos en un mes para pasar una misma consulta. Claro, pues a veces ocurre eso. Porque nuestros médicos tienen derecho y porque siempre que podemos le sustituimos. Sejero tiene que terminar. Y dicho eso, ponía usted al final el caso de Toral de los Vados, el médico de familia está ya contratado y sustituyendo al que está de baja desde el día 1 de octubre, que no sé si, desde el 1 de agosto, perdón, que no sé si soñaría lo conocía. Desde el 1 de agosto está contratado un médico de área asignado al cupo de Toral de los Vados. Muchas gracias. 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 Gracias.